bienvenidos al canal en el día de hoy ahora vamos a hablar de un producto para mascotas la primera vez que traemos un producto así al canal espero que os guste por favor si es así este vídeo y próximamente de vez en cuando iremos trayendo este tipo de productos productos para mascotas para gatos vamos a ver aquí tenemos el producto vamos a mover esto por aquí que no nos estorbe pues bien aquí tenemos este pez vamos a proceder al unboxing como veis tiene un buen tamaño aquí pone el manual de instrucciones que dice que se cae en unos 70 minutos si os gusta dejaré un enlace en la descripción un enlace de amazon para que podáis también colaborar con el canal comprando este producto cualquier otro producto en la web de amazon ya sabéis que apoyáis al canal a vosotros os va a costar lo mismo bien vamos a ver lo que incluye aquí tenemos un cable cortito USB tipo A USB micro micro USB necesitaréis un cargador como estos el adaptador de pared como este que tengo yo aquí como este que tengo yo aquí o uno que tengáis en casa para cargarlo y bien tendremos que abrirlo por aquí el material bueno esto esperaba que fueran aletas como estas que se desplegara que se desplegara pero no se desplega solo un dibujo aquí se que tiene aletas el de material es una tela bastante gruesa se puede decir una tela suave una tela voy a oler a ver que a ver como no se no huele mal no huele mucho a no huele mucho a químico por ejemplo no huele a péstico por lo que es apropiado para más cosas pues bien este es el mecanismo recordad que cuando lo vamos a introducir esto sería la parte de la cola que es la que se mueve y aquí lleva también un suavecito con hierba gatera este tipo de hierba es la que atrae a tu gatito para que juegue con ella pues bien aquí tenemos para introducir el micro usb para su carga aquí parece que tiene una especie de imán y aquí el botón de on off ahora mismo está cargado bueno está cargado pero no completamente vamos a pararlo y lo conectamos así vamos a conectarlo a la pared a la corriente eléctrica bien como veis se enciende la luz azul una luz azul no perdón una luz roja porque estoy un poco de altónico pues bien aquí veis que tiene una luz roja cuando esta luz no dispone de ninguna otra luz simplemente es esta luz cuando esté completamente cargado esta luz se apagará lo descargamos de la corriente lo volveremos a meter en el pez y se lo daremos a nuestra mascota para que juegue con él esperamos a que caque y luego volvemos a continuación a probar a ver si le gusta a nuestra mascota o no le gusta bueno ya estamos de vuelta como podéis apreciar mi gato Roby no se despega de de su nuevo regalo de su nuevo juguete así podéis haceros una idea de lo que le puede llegar a gustar vamos a desconectar ya está cargado deciros que en este caso como la batería venía semi cargada ha tardado tan solo media hora en cargar que se carga con vamos a ser un cargado de móvil de los de siempre de los estándar de toda la vida ya tenemos aquí esto fijaros lo que le gusta a Roby le encanta su nuevo juguete le vuelve loco jugar con él y ahora vamos espera Roby déjame un momento ahora vamos a bueno ya veis que si introducir esto ya le gusta hay mucho gatito que bueno se le pone algo automático dentro se asusta podía ser el caso Roby es un poco asustadizo pero bueno vamos a verlo vamos a ver que tal reacciona de todas formas si vuestro si vuestra marcota se asusta ya sabéis simplemente lo que podéis hacer es dejarlo tal cual sin sin el sin el aparatito sin el vibrador lo dejas tal cual y ya está y vuestro gatito va a jugar igual como estáis viendo vamos a ver vamos a hacerle bueno vamos a ver el huevito aquí para eso estoy haciendo este vídeo precisamente para que veamos juntos como se pone cada cosa ahora bien hay que asegurarse que está en la parte de la cola entonces ya estiramos de aquí y tal ahora le ponemos la hierba platera que es lo que le atrae y ahora lo encendemos ya sabéis que cada vez que queráis encenderlo tenéis que abrir la cremallera y darle encender y que cada vez que queráis cargar pues lo introducís y lo cargáis según el fabricante a nosotros no ha tardado media hora porque venía semicargado pero tarda unos 70 minutos en la carga completa y según el fabricante también dura unas dos horas en agotarse la batería bueno ahora tenemos interno cerramos la cremallera y ahora se lo damos a no a ver cómo reacciona Robby mira mira tu juguete vamos a ver si ahora le gusta más si le gusta menos voy a esconderle un poco la cremallera eso sí que me gustaría que estuviera un poco más oculta en el momento le ha asustado Robby mira ahora vamos a llamar a la vela que se le deja de Robby a ver cómo reacciona a ver mira Robby tu juguete mira ya sabéis que como todo también es cuestión de que se acostumbre que claro antes no se movía ahora sí se pueden asustar también lo que sí noto es que se nota mucho el motor por aquí esto podría estar un poco más tapado bueno de momento como veis se asustan un poco se asustan un poco vamos a ver está investigando no quiere coger porque claro es un juguete es un juguete y quiere jugar con él Robby no quiere Como veis lo miran, ve la que parece que ha ganado un poco más atreída, intenta golpearlo y luego empiezo a abrocarlo Bueno, los movimientos están relajados, se relajan con su juguete Bueno, Robby, con él no se mueve, se arriba un poco más Ahora va a venir la cuestión cuando empieza a moverse, a ver cómo reacciona Fijaros cómo le gusta cuando está quieto Cuando está quieto sí que le encanta De hecho, es como que se relaja Fijaros De momento eso es cómo reaccionan aquí en casa Digamos que le relaja Le gusta Pero bueno, está quieto Con este movimiento se asusta Ahora ahí muy pescadito, se ha quedado parado Y Robby se ha quedado relajado Lo que no sé En el caso De que empieza a moverse Cómo reaccionaría Tampoco quiero asustarla un poco Pero vamos, si encontráis un casa así Ya sabéis A él le encanta el juguete Simplemente no lo conectáis Y ya está Incluso le podéis sacar el motor Para que sea más blandito por dentro Podéis llegar incluso a meterle más hierba a la tela Que también la venden Con un trapito O una bolsita de tela que le pongáis Y tiene un juguete Que le encantará Ya sabéis Si queréis Comprarlo Tenéis un enlace en la descripción Si queréis Que os traiga más productos como este Para mascotas En este caso Para gatos Dejar like en este vídeo Así Me haréis ver Que os interesa este tipo de contenido También en el canal Y próximamente os iré trayendo más Os iré trayendo más cositas Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!